¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Un tema preocupante, estamos aquí con Amparo y esta noticia que proviene del mundo científico internacional que nos alarmó, nos asustó a todos y tiene que ver con el contagio de un bebé que a través de la placenta, según estos estudios médicos de Francia, se contagió de COVID positivo de la madre, que era una mujer de... es una mujer de 23 años y lo más grave de todo es que podría llegar a tener consecuencias neurológicas este bebé, según los primeros estudios. Ya estamos con el doctor Carlos Cristian Barúa, él es coordinador médico de la Dirección General de Vigilancia de la Salud y además es ginecólogo, así que combinación perfecta para hablar de este tema, doctor. ¿Preocupante, Amparo? Sí, bastante, sobre todo porque en un momento nos decían que bueno, cuídense nomás las embarazaditas, pero esto se está prolongando, ¿verdad? Y todavía no hay nada concreto, doctor, y hay mucha preocupación. Sí, muy buenos días a la audiencia. En realidad, es para comentar y, digamos, actualizarnos un poco. Todos, como ustedes saben, los conocimientos sobre COVID-19 son bastante dinámicos. Apareció en la revista Nature, una revista científica, el día martes, una publicación que tomó, digamos, conocimiento mundial de una paciente en el hospital, en un hospital en Francia que presentó un cuadro de COVID positivo en el tercer trimestre, fue internada, estuvo con dificultad respiratoria, tos y fiebre. Entonces, ya como era de término, se hizo una cesárea, en la cual se constata, se tomaron muestras del líquido amniótico y de la placenta de ese bebé, se constata la presencia por PCR en real time de COVID positivo. ¡Qué barrio! También se toma muestra del recién nacido, tanto hisopado nasal y sangre, que también detecta la presencia, por lo cual ellos ya publican como un caso de transmisión materno-fetal del COVID-19. ¿Y a través de la placenta se cree ahora? Claro, justamente debido a que esta paciente fue investigada, fue una paciente de 23 años, e investigada desde el punto de vista de su ingreso durante su internación y durante el procedimiento, se tomaron, antes de romper la rotura de la membrana, se tomaron muestras del líquido amniótico y por el laboratorio constataron la presencia de eso. Doctor, ¿se sabe o tienen conocimiento si esto podría apeligrar la vida del recién nacido? Sabemos que de por sí están todavía bastante desprotegiditos al nacer, si bien la leche materna aumenta las defensas, pero ¿podría llegar a complicarse, inclusive a peligrar la vida? Otro detalle importante del estudio es que habla de presencia del gen de COVID en la leche materna. O sea, prácticamente nos bloqueó desde el punto de vista... Las mamás con positivos no pueden dar de mamar. Exactamente. Ya dentro del protocolo del ministerio ya había un cierto distanciamiento y utilizar fórmula para los bebés recién nacidos de madres COVID positivas. En Paraguay actualmente tenemos una corte de 17 casos de embarazadas con COVID positivos, de las cuales dos ya tuvieron su bebé y son negativos. Pero inicialmente, doctor, se decía que se extraigan la leche y se les den mamadera la leche materna. Ahora ya no, ni siquiera eso. Con este estudio yo creo, Sani, que tendríamos que tener un poquito... Fórmula directa. Justamente. Fórmula directa. Y qué curioso es todo esto, Sani, porque así, ¿verdad? Vamos aprendiendo a medida que pasan los meses también, ustedes los profesionales y nosotros, porque al comienzo nos decían que sí, que es mejor que tome la leche materna porque va a subir las defensas y ahora todo lo contrario, doctor. Claro. Y un bebecito así, ¿se podría recuperar más rápido porque ya nace con la condición? ¿Y qué secuelas puede dejar? En este caso específicamente el bebé nació bien, pero al segundo día desarrolló síntomas neurológicos. Eso es preocupante, doctor. O sea, lastimosamente presentó algún tipo de alteración, alguna vasculitis y, digamos, interticial a nivel cerebral que fue confirmado por estudios de resonancia magnética. O sea, de hecho, tenemos también la presencia del síndrome inflamatorio multisistémico en los niños. O sea, tenemos también afectaciones a niños pequeños del COVID que hacen como una reacción inflamatoria. Y no se sabe todavía si van a hacer secuelas a largo plazo, ¿verdad? Porque el daño neurológico en un bebé es muy difícil determinar qué tipo de secuela va a dejar hasta que tenga que empezar a hablar, hacer otras actividades. Exactamente, Sani. Justamente está alertando un poco a la comunidad científica de este caso. Tenemos estudios anteriores en Italia, 11 casos de embarazadas en los cuales no se constató. Ni buena. En China tenemos un seguimiento de 33 pacientes que solamente dos fueron COVID positivos, pero no se pudo determinar específicamente que fue trasplacentario. Podría ser a través de la vida del parto. Pero en este caso específico que fue constatado en el hospital en Francia, la transmisión trasplacentaria prácticamente está asegurada. Al ser vía parto que no se pudo, ¿eso sería en el canal vaginal ya se puede contagiar de otra manera o qué sé yo, alguien en quirófano? ¿Cómo sería, doctor? Pues yo soy muy ignorante en eso. De hecho, cuando se aplican protocolos en el tema de intervenciones quirúrgicas, tenemos ahora el tema del COVID prequirúrgico que está prácticamente ya imponiéndose, es debido a que la transmisión del COVID se puede realizar por fluido, por secreciones. De hecho, la más común es la vía respiratoria, pero en el canal del parto hay también bastante intercambio de fluido. Mismo en una cesárea también tenemos sangre, ¿verdad? Doctor, ¿y las personas, las familias o las parejas que están pensando tener bebés, ¿mejor esperar nomás que termine la pandemia? Si es que se va a planificar, digo, si ya está embarazada, obviamente cuidarse mucho, pero si vas a planificar, ¿es mejor esperar que se persona un poco? Exactamente, Sani, debido a que el conocimiento va apareciendo, digamos, bastante dinámico, esto es algo que tomó bastante, digamos, de sorpresa a la comunidad científica en el sentido de que pensábamos que la placenta le podía proteger y ahora vemos que en este caso específicamente... Por supuesto, hay que seguir estudiando sobre un caso, pero es un caso que fue bien estudiado y fue bien comprobado la presencia del COVID-19. Sí, si hay alguna medida, digamos, de planificación en la cual uno, digamos, podría esperar en el sentido de que ver cómo se desenvuelve... Que haya vacunas. Que haya vacunas sobre todo, ¿verdad? Entonces sería interesante lo que vos propones. ¿Y a un recién nacido, por ejemplo, se le puede someter a este tratamiento, si bien sigue siendo experimental, pero de plasma, doctor, como para o no? Los recién nacidos en realidad tienen tratamiento... Si es que nacen con el COVID positivo, ¿verdad? Depende de cómo va desarrollando. Generalmente no desarrollan... Los niños pequeños, o sea, recién nacidos, hasta una edad de 5 o 6 años, tienen, digamos, un desarrollo asintomático o leve, dependiendo mucho del caso. Generalmente una transfusión de plasma en un recién nacido, la verdad que desconozco, pero no me parece por el peso, el tamaño que se pueda iniciar o realizar. Depende mucho de la evolución. Acuérdense que nosotros tenemos pacientes, la gran mayoría, asintomáticos, ¿verdad? Pero de repente en los niños se puede desarrollar lo que se llama el síndrome inflamatorio multisistémico, ¿verdad? Que ya se describió en niños de 2, 3 años que de repente presentan como una reacción al COVID de inflamación multisistémica, sistema respiratorio, sistema digestivo. Entonces estamos en esa época en la cual tenemos que tener mucha atención, seguir respetando las normas de distanciamiento social, uso de mascarillas, ¿verdad? Lo que es el protocolo de atención prenatal. Tratar de acudir al control prenatal, pero lo mínimo necesario. Si es un control normal, bueno, tratar de tener una comunicación con nuestro ginecostetra o la gente que nos lleva al parto a través de telemedicina o, claro, de repente hay controles que sí, ecografía que hay que hacerse, por supuesto, tomando las medidas de protección. Doctor, de acuerdo a este resultado que acaba de salir el martes pasado, algo muy nuevo, ¿podrían replantearse las embarazadas, por ejemplo, tratar de hacer el trabajo desde la casa, salir lo menos posible, teniendo en cuenta que ahora sabemos que también el bebé en camino puede estar en riesgo si es que contrae la mamá COVID-19? El tema del trabajo a distancia y el tema del... Tenemos que tener en cuenta que el embarazo es un estado diferente en la mujer, en la cual las defensas de la mujer tienen que bajar porque tienen, digamos, un gen diferente dentro del cuerpo, ¿no? El bebé es otro ser vivo, entonces la reacción inicial de la mujer siempre es bajar la defensa, por eso es que son más susceptibles a tener enfermedades de tipo influenza, ¿se acuerdan en el 2009 la pandemia? Tuvimos 29 embarazadas que se complicaron con problemas respiratorios, entonces es un estado de alto riesgo que merece un cuidado especial. Buenísimo, entonces, por ahora seguimos aprendiendo con ustedes también, doctor. La ciencia sigue avanzando porque nada, es cierto aún con esta terrible enfermedad, bueno, que cada día está azotando a más paraguayos y paraguayas. Así mismo, ¿algo que agregar desde la Dirección General de Vigilancia de la Salud que debamos saber? Nada más continuar con nuestra, digamos, con nuestros cuidados, la verdad, el distanciamiento social, el uso de tapadocanos, no vamos a cansar, vamos a tratar de superar, está aumentando el número de contagiados, está aumentando el número de contactos positivos, hay protocolos ya de trabajo en cuadrilla en varias instituciones del Estado, justamente por Consejo de la Dirección de Vigilancia, para que, porque si de repente tenemos 60, 70 personas, no tengamos que cerrar hospitales o sobre todo lugares importantes. En caso de Luque, que están ahí todavía. Exactamente. Y mañana se va a decir si se avanza por regiones, si está en el estudio, eso está a nivel del ministro. ¿Usted qué consideraría, doctor, que sería lo mejor? Yo creo que tendríamos que frenar un poquitito, tendríamos que aplicar un poquito el freno, porque ustedes se dan cuenta por los reportes diarios que antes teníamos 20, 30 positivos, ahora tenemos más de 100. Más de 100. Bueno, muchísimas gracias, doctor Carlos Cristian Barúa, coordinador médico de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, de Amagine Coló, sobre este caso que nos asusta mucho, divulgado recién ahora, este martes, a nivel mundial, sobre una embarazada que le contagió a su bebé dentro de la panza, y eso se llegó a confirmar a través de estudios placentarios, antes de nacer el bebé ya portaba COVID-19 y nació con problemitas neurológicos.